Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más nos quiere comentar un poquito de cómo están con los contenidos? Buenas tardes. Ahora se me escucha, ¿no? Sí, sí se te escucha. Sí, buenas tardes. Para mí los contenidos están bien, nos fue bien el examen. Bien, la consulta mía, digamos, el trabajo final, ¿de qué se trataría, digamos, de hacer un programa o algo así? Claro, la idea es hacer un programa, ¿sí? Un programa que salga funcionando y en donde se incluyan todos estos contenidos, los conceptos que estamos viendo. O sea, que tenga, no sé, base de datos, por ejemplo, que es algo muy importante. Claro. Pero acá en este curso, ¿vamos a ver toda la parte de interfaz también? Creo que vemos una parte. Ya me voy a fijar bien en los contenidos. Claro, porque una cosa es programar, hacer todo, resolver los ejercicios, pero después los otros tenemos que conocer, a mi parecer, digamos, el tema de la interfaz. Sí, pero, o sea, mientras vos sepas la primera parte, esto que estamos viendo, vas a ver que lo demás es aplicarlo nada más. No es muy complicado la parte de la interfaz. Mientras sepamos los conceptos de objetos, te va a resultar mucho más fácil, porque poder una interfaz va a ser colocar un objeto y a ese objeto darle, o sea, indicaciones, y eso va a hacer que te genere, o sea, una ventana, un evento, o sea, para que hagas clic, quiero que haga tal cosa. O sea, eso es aplicar lo que nosotros estamos aprendiendo. Es eso nada más, no es muy complicado. O sea, mientras vos sepas la lógica. Sí, porque los recursos C, los recursos C, vimos todo, fila y cola y así nomás, pero interfaz no vimos. Sí, sí, de última, lo podemos... No, esa era mi duda nomás. Muchas gracias. Podemos ver, si quieren, a medida que vamos finalizando, podemos ir viendo ejemplos, cómo se hace, cómo se lo implementa, así que no hay problema con eso. Bien, ¿alguien más? Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Sí, yo estoy como oyente, yo pertenezco a la Comisión CM1, en realidad esta lo quería más justamente de apoyo, porque yo a la mañana participo de las clases, pero yo no tengo la oportunidad de, a la par de las clases, utilizar el Eclipse, porque las veo desde una aplicación, a las clases desde celular. En ese momento, por eso es más que nada, necesito como más práctica, hay algunos conceptos que sí entiendo, pero más que nada lo tengo, me gustaría el tema de la práctica, digamos, por el hecho de que no puedo manejar mucho el Eclipse. Y le iba a preguntar si es que en algún momento vamos a utilizar otro formato, otro tipo de programas, aparte de Eclipse. No, el IDE que estamos manejando nosotros es el Eclipse. Existen en el mercado muchos IDEs para desarrollar, pero no vamos a profundizar en cada uno de ellos, solamente en el principio de los cursos se vieron cuáles son más o menos los IDEs que existen, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Pero el más popular, por así decirlo, es el Eclipse, entonces por eso es que nos enfocamos en este IDE. Otro que se ocupa mucho es el NetBeans, también te permite hacer todo este tipo de cositas, pero por ahí es un poquito más de trabajo, eso por lo menos para mí, de comprender cómo funciona la lógica, ese tipo de cositas. Pero es lo mismo, tanto con Eclipse como con otro IDE, puedes hacer los mismos programas. La idea y la lógica es Java, así que eso es lo más importante. Estaría bueno repasar la unidad 1. También entiendo la teoría, hacer los prácticos. En la parte de los prácticos, ¿les resulta muy complicado realizar los trabajos prácticos? Sí, profesor, sí. Yo llevé bien, o sea, hasta ahora entiendo todas las clases, pero como que me quedo con eso, digamos, no sé cómo ponerlo en práctica y esas cosas, y como que los prácticos no los entiendo mucho, como para hacerlo yo solo, digamos. Yo estuve buscando videos también, pensé que habían hecho videos haciendo los prácticos, pero no encontré ninguno, digamos. Y yo creo que ya haciendo los prácticos, ya como que les voy a agarrar un poco más la mano. Bien. Bueno, la idea sería aprovechar tanto teoría como práctica. Así que podemos ver una hora teoría, una hora práctica. Pero bueno, sí, yo lo que les pido, y bueno, lo mismo que les pedí a los chicos de mi comisión, que cuando tengan duda, levanten la mano, o prendan el micrófono, pregunten, ¿sí? No se queden con la duda, porque eso después conlleva a este tipo de inconvenientes. Ustedes por ahí están avanzando en el curso, pero se han quedado, no sé, en la unidad dos, y de ahí, una vez que se quedaron ahí, ya no pueden seguir avanzando al otro ritmo. Bueno, entonces, traten de preguntar, o sea, saquen todas las dudas, o sea, a mí no me molesta que me, que hablen, me consulten, yo estoy para eso, estoy para eso, para ayudarlos, así que, con todas las ganas, hay que aprovechar, y bueno, tratemos de que al final del curso, tratemos de llegar lo máximo posible, ¿sí? Así que de eso, por favor, no tengan, no tengan dudas, nada, en consultarme. Una vez, a la serie, el problema que yo tuve es que, se me arruinó la computadora, y no la puedo arreglar, y no sabía, y no la puedo arreglar, así que no sabía cómo programar. Sí, si no tenés una computadora, es complicado, por ahí, podemos saber mucho de teoría, pero en la práctica, es donde quedan por ahí más los conceptos. Veremos cómo es el criterio correcto para escritores, creo, los códigos en el escriptor, ¿sí? A ver, a ver, profe, parece que el curso está yendo tan rápido, que se avanza mucho en poco tiempo, y son demasiados conceptos, y poca práctica. Bien, ¿se puede usar un ciber? Ya no existen, creo, los ciber, ¿no? Yo me acuerdo, Benito, que uno de los chicos, al principio de, cuando recién comenzamos con el curso, había un par de compañeros que decían que no tenían compu, que no sabían cómo hacer, y que les habían dicho que podían ir a usar las compus de la UNSA, qué sé yo, capaz que sí, es un poco a trasmano, pero al menos una vez a la semana, como opción, como para ir y practicar ahí. Podría ser, la verdad que no, no te sabría decir si es que eso se puede, pero habría que consultarlo con la gente de la organización y de la comisión, a ver si es que, si es que se puede. Ojalá estaría bueno hacer eso. Profe, encontré una página llamada Replite, donde se puede programar desde el celular. Sí, seguramente podés programar, pero no es lo mismo. El celular es... No va a salir lo mismo que programarlo de la computadora. Aparte, el escribir, no, en el celular es complicado, imaginen, para programar. Profe, aunque suene muy alocado, se puede empezar, aunque sea desde el módulo 1, un repaso rápido, muchos tuvieron problemas hasta por descargar Eclipse. Sí, con la descarga del Eclipse hubo varios problemas, incluso porque hay versiones o hay computadoras que tienen 32 bits, y entonces se complicó la instalación. Bueno, repasemos si quieren. Perdón, entro bajo un rato, voy a trabajar con Eclipse, hubo otra idea. Eclipse, vamos a trabajar, chicos, Eclipse, solamente Eclipse. Bien, yo uso Macbook, y la verdad es casi lo mismo que la de uno. Bien. Ahí uno me preguntaba del enlace. Todavía creo que no está en el enlace, sí, como dicen ahí, para tomar la asistencia de la comisión 7. Comisión tarde 7. No, no está todavía creado el enlace de asistencia, seguramente mañana lo van a crear. Así que ya, bueno, lo mismo lo voy a anotar ahí como como tema para más tarde, para consultar el enlace de la asistencia. Bien, bueno, entonces, les parece que hagamos un repaso, vamos viendo desde la desde la primera parte los conceptos importantes, y de ahí vamos, comenzamos con la parte 2, que es lo que que es lo que tenemos que empezar a ver. Profe, entre tarde a las clases. Ya se habían dado información del curso, voy a ir a los correos y me perdí del primer. Bien. Código de asistencia, C6, no. El código de la comisión tarde 6, si es que hay chicos ahí, esa es otra comisión, esta es la comisión tarde 7. Esta va a ser una nueva comisión. A pesar de que se digita en los mismos horarios, ustedes tienen que ver en cuál de las comisiones van a estar. Lo mínimo, si es que quieren participar de estas, pueden en otro día, recuerden que esta comisión, la tarde 7, vamos a dar de lunes hasta jueves, o sea, los lunes, martes, miércoles y jueves. Y las otras comisiones siempre se dan dos días, esta vamos a dar cuatro días justamente para poder reforzar un poco más los contenidos, abarcar más la parte práctica, que es donde hay muchas dudas. Entonces, por eso va a ser este otro, por ahí el ritmo o los contenidos que vamos a ver aquí. Profe, no se hace otro examen, no. No, ya no se va a hacer otro examen, lo que sí van a hacer es el trabajo, el trabajo final que hay que entregar. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Profe, yo ingresé recién, podemos ver el primer trabajo, yo me cambié esta comisión. Como oyente o haya rendido. Puedo seguir como oyente aunque no haya rendido porque yo abandoné por asuntos familiares. Sí, la idea justamente de esta comisión es que si es que están muy por ahí muy atrasados con los contenidos venir acá para reforzar todos los contenidos de los cursos que estuvimos viendo. Y la idea es justamente también de que no abandonen el curso porque no entienden algo, porque se han atrasado por lo que haya pasado. Entonces, si conocen a alguno de sus compañeros o a alguien que esté en la misma situación, los invitan acá a que vengan y puedan retomar de vuelta el curso. Si no hicimos el examen y si hacemos el trabajo, sí. Si hacen el trabajo van a poder aprobar el curso. Así que no importa si es que han hecho mal el parcial, el examen, mientras asistan a las clases y hagan y puedan hacer el trabajo final, sí se van a poder tener el certificado de aprobación. ¿Se mantiene la nota del primer examen? Sí, se mantiene todas las cosas del primer parcial y todas las cositas, las asistencias sobre todo de las que tenían antes. Así que de eso no hay problema. ¿Las clases grabadas, dónde se van a poder verlas? Bueno, en YouTube está el canal de mil programadores en YouTube, así que lo pueden ver ahí. Profe, trata el proyecto final, ingrese tarde. El proyecto final va a ser un programa, tienen que hacer un software, un aplicativo que funcione y que puedan verse todos los contenidos que estamos viendo acá. Eso sería básicamente. Con supuesto no puedo compartir los links de descarga para Macbook, ahora buscamos el eclipse para la Macbook. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de cambiarnos de comisión? Creería que era hasta esta semana nomás para el cambiarse de comisión, a ver qué dice el aviso. Sí, tiene que llenar el formulario, hay un formulario que está en el Moodle, ahora se los copio acá el formulario, bueno, ahí completen el formulario y avisen el tema de la comisión. El trabajo final es individual o en grupos, es individual, según lo que sabía era individual. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de cambiar la comisión? Bueno, puede repetir las asistencias, como haríamos con la otra comisión. si están en dos comisiones, lo que pueden hacer es seguir como alumnos de la comisión en donde están, donde están originalmente, y a esta se van sumando día por medio, ¿sí? Porque las otras comisiones son o lunes o miércoles o martes o jueves, y como nosotros tenemos de lunes a jueves, entonces van a haber dos días que pueden sumarse a esta comisión como oyentes y pueden ir tomando nota, bueno, recordando los conceptos, ¿sí? La idea es eso, que les pueda servir para poder seguir avanzando con el curso. Pero si ya están en su comisión y quieren seguir ahí, no hay ningún problema. Profe, si dejamos asistir a las clases de la comisión original por esta nueva, ¿no habría problema con asistencia? No, no hay ningún problema. Esta es una nueva comisión, las asistencias que tenían hasta antes ya está, eso no se le va a tocar, pero sí, a partir de esta, ya la asistencia se va a tomar dos veces a la semana. Hoy no vamos a tomar asistencia porque ya está no tengo el link, tengo que solicitar el link para la asistencia, así que ya mañana vamos a tomar. Pero lo mismo van a quedar acá como se está grabando la clase, ya me figuran todos los participantes, así que con eso seguramente también podemos ver el tema de la asistencia. ¿Hay que mandar un ticket o solo llenar el formulario? Tienen que llenar el formulario, chicos, llenen el formulario y con eso ya pueden pedir el cambio de comisión. Para justificar la asistencia saco ticket, sí, para la asistencia tienen que hacer un ticket si quieren justificar. Hoy se empezó con esta nueva comisión, sí, tengo martes y jueves, así que tengo que quedarme a esta. Yo quiero ser oyente y completar el formulario y viendo la disponibilidad horaria, quiero continuar con mi comisión en turno noche. Bien, en ese caso, si ya completaste el formulario, tendrías que mandar un ticket informando esta nueva decisión, Víctor Rivero. ¿Se toman dos veces a la semana de la asistencia? Sí, se toman dos veces a la semana. María Sarazá, yo llené el formulario por el cambio de comisión, pero todavía no lo hicieron. ¿Eso me afectará en la asistencia? No, no debería. Estoy en la misma condición que Víctor Hugo. Bueno. Bien, bueno, entonces comencemos. Vamos a compartir acá la pantalla. Bien, entonces vamos a ver. Hagamos un repaso general de cuáles son los contenidos y cosas que tenemos que saber hasta acá. ¿Qué es lo que se vio? el concepto de cómo hay que empezar a programar. Hay un concepto importante en esta parte que es algoritmo y programa. ¿Sí? Y que son cosas distintas. distintas. Bien. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es lo que recuerdan de algoritmo? A ver. Creo que tomaron esa pregunta parcial. ¿Eran instrucciones? ¿Podría definirse como un conjunto de pasos ordenados y finitos? Ajá, exactamente. Es un conjunto ordenado de pasos finitos, exactamente. momento. Entonces, es básicamente así como una receta. ¿Sí? Como alguien que les dice paso a paso qué es lo que tienen que hacer para producir algo. Entonces, con un programa se hace exactamente lo mismo. Para yo resolver un programa primero se resuelve el algoritmo, la lógica, la forma de cómo se va a resolver un determinado problema. Una vez que yo sepa cómo se resuelve ese problema, lo que se hace es buscar un lenguaje de programación y escribir eso mismo que estaba en la receta ya ahora en un lenguaje de programación. Nuestro lenguaje de programación es Java. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos paso a paso lo vamos codificando ya por medio de una sintaxis en un lenguaje siguiendo todas las reglas que nos dice el lenguaje de programación y al ejecutarlo ya voy a tener un programa. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre un algoritmo y un programa. El programa ya es ya se ejecuta en la computadora. El algoritmo no. El algoritmo lo puedo escribir en un papel, en una hoja, en una presentación, en un PowerPoint. en algún lado. ¿Cuál es la idea del algoritmo? Es saber cómo resuelvo un determinado problema. Nosotros teníamos a medida que fuimos avanzando en el curso, teníamos varias varios problemas, por así decirlo. La mayoría por ahí estaba en los trabajos prácticos. Entonces, por ahí teníamos que, no sé, ordenar un array o buscar un elemento dentro de un array o si no, algo más simple como sumar dos números. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber cuáles son los pasos que debo hacer para poder resolver ese problema y recién empezar a programar. Por ahí cuesta mucho encarar el problema. Es decir, ¿cómo inicio? O sea, ¿qué tengo que poner primero? ¿Sí? Eso por ahí cuesta un poco, pero a medida que lo van haciendo, van practicando, ya va saliendo más normal, más fluido. y después ya la mayoría de las cosas están en la cabeza, o sea, ya sé ya cómo resolverlo, entonces, lo único que hago es programar. Eso sería a lo que hay que llegar. Entonces, por ejemplo, si es algo sencillo, por acá creo que teníamos un ejemplo de sumar dos números. ¿Dónde está nuestro amigo Jim? Acá. definición, aplicación, prueba y depuración. Esto está acá. Prueba y depuración. Esto es muy importante. Seguramente, cuando fueron o estuvieron haciendo los ejercicios, los padres le preguntaban, te dan alguna parte de algún código y te dicen, ¿cuál es el resultado de ese código? Entonces, si uno va siguiendo las líneas, uno puede ir armando esto que está acá, que es de prueba y depuración, que generalmente se lo conoce como prueba de escritorio. Entonces, uno va colocando todas las variables que están involucradas en el método o en el algoritmo y van viendo a medida que va pasando la línea, cómo va cambiando esa variable. el proceso para resolver cualquier problema por medio de un algoritmo es este. Definición del problema. O sea, primero tengo que entender, primero leo el concepto o el denunciado o lo que me piden. Por ejemplo, sumar dos números y mostrar el resultado. O, dado cinco números, sumarlos y calcular el promedio, por ejemplo. Quiero calcular el promedio del número. Entonces, si me dicen el promedio y yo no sé lo que es un promedio, entonces, primero hay que comprender bien qué es lo que me están pidiendo y en base a eso ya yo brindar alguna solución. Segundo, análisis del problema. ¿Sí? O sea, ver qué es lo que me piden. Me dicen, bueno, dado una cierta cantidad de números, calcule el promedio. Entonces, el problema principal sería calcular el promedio. ¿cómo se calcula el promedio de una cierta cantidad de números? ¿Qué es el promedio? ¿Sí? Entonces, tendría que buscar, o sea, o en Google o en algún libro o en algún lado, ¿cómo se calcula el promedio? A ver, ¿quién me dice cómo se calcula el promedio de una cierta cantidad de números? Se suman todos los números y se dividen según la cantidad de números que se suman. Bien, perfecto. Entonces voy a decir, sumo todos los números y luego lo divido en la cantidad. en esos pasos que vos estás haciendo ahí, ¿qué variables, por así decirlo, se te ocurren que pueden estar involucradas? O sea, ¿una variable para qué? ¿Otra variable para qué? Y así sucesivamente. ¿Variable numérica y la suma sería una variable algorítmica? ¿O cómo? Porque no es un número, digamos. No. No, no, todos son numéricas. Todos van a ser numéricas. Ahora sí, lo que, si en la parte numérica tenemos que ver sí que son o enteras o enteras. Sería, sumo eso. Entonces, yo tengo una lista de números, ¿sí? Imaginemos que a eso lo podemos meter en un array. Vamos a nombrar un array, no importa si no lo saben ahora, seguramente la han oído nombrar, pero pongamos en una estructura de datos que es un array. Entonces, de ahí yo voy a sacar cada uno de los números. Ahora esos números yo los tengo que sumar a uno, sumar el otro, sumar, o sea, ir acumulando. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo, por ejemplo, ¿Dónde está? Acá un Word. Vamos a abrir. Yo tengo mi lista de números es cuatro. Acá tengo seis. Acá tengo diez. Acá tengo siete. Acá tengo nueve. Acá tengo quince. Y acá tengo tres. Por ejemplo, dada esta lista de números, yo tengo que poder realizar un promedio. Entonces, ¿cómo se hace para calcular promedio? Tengo que sumar este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Entonces, eso, en programación, yo no puedo hacer que sume todo directamente. En programación tengo que hacerlo por partes, por, o sea, por sentencia, ¿Sí? O sea, en cada línea yo debería de sumar un número. Y en la otra línea era sumar el otro número, y el otro número, y el otro número, y así. ¿Sí? Primero uno a la vez. No es que con nosotros como en, no sé, mentalmente, digo, tengo que sumar 4 más 6 más 10, ¿Sí? Eso lo hacemos nosotros, pero la computadora no funciona así. La funciona es, la computadora funciona paso por paso, ¿Sí? Entonces, por eso, los algoritmos son una lista detallada de pasos, ¿Sí? Algo secuencial. Hago uno, después hago el otro, después hago el otro, ¿Sí? Entonces, una de mis variables sería un acumulador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el acumulador inicialmente va a valer 0. Y luego, tengo que hacer mi variable acumulador va a ser igual a lo que tenía el acumulador más este valorcito que está ahí de cada uno. ¿Sí? O sea, primero sería más 4. Después, en la otra línea, sería el nuevo valor del acumulador, sería lo que tenga el acumulador más, en este caso, ya sería 6. y en la otra línea, ya sería más 10. ¿Sí? Entonces, si acá yo pongo el resultado de cuánto vale A, si el acumulador comienza con 0, 0 más 4, le estoy asignando en este valor. Entonces, ¿Cuánto va a valer el A acá, en esta línea? 20. 4. 4. ¿Y acá cuánto vale? 10. 10. 10. Bien. ¿Y acá cuánto vale? 20. 20. 20. ¿Ven? Entonces, este valor es el que va cambiando. A medida que yo voy avanzando, este va cambiando. ¿Sí? Entonces, acá es donde se ve el paso a paso que tiene que hacer nuestro algoritmo. Primero, acumulo este, o sea, a lo que en esta variable que vale 0, voy a hacer lo que tenga esa variable más este. Hago acá. Segundo paso, hago lo mismo, lo que tiene la variable, pero ya no es más este, porque este ya lo sumé, ahora sumo este. Después este, 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 este. Hasta que al final tenga el número total. O sea, lo que tenga que valer. Y luego a ese valor, ya se define ahí otra variable que va a ser promedio, ¿Sí? Y va a ser igual a lo que tenía el acumulador, pero dividido, ¿Qué? Dividido la cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. O sea, dividido siete números que yo tengo. Entonces, este es el resultado del promedio. Lo calculo, y después, ¿Qué tengo que hacer al final de todo programa? Siempre. Mostrar el resultado. También. En este caso, promedio. ¿Sí? Todo programa, todo, siempre, recuerden que es datos, realiza un proceso, un procedimiento, algo, realiza, y luego muestra un resultado. Siempre. Entonces, tengo datos, los procesos, y muestro un resultado. Ese es el sentido del programa. Entonces, de esta manera, yo paso a paso, voy resolviendo el problema, realizo todos los cálculos, y muestro el resultado final. ¿Cómo tenga yo estos valores? Eso va a depender de qué estructura de datos utilice, o si utilizo variables solamente, simple. ¿Sí? Estos datos pueden salir de cualquier lado. O sea, yo los puedo tomar desde cualquier lado. O desde un archivo de texto, que es lo que están viendo ahora los chicos, por ejemplo, que no, o sea, las comisiones actuales están trabajando ya con la parte de archivos de texto. Entonces, no hace falta que yo esté tipeando uno de cada uno de estos datos. O sea, los puedo tomar desde alguna fuente de datos, y ya los inserto en mi programa, y ya los empiezo a trabajar. Entonces, podemos comenzar con datos que los voy cargando yo directamente en el programa, o uso un array, uso un array list, ¿Sí? Llamo, no sé, algún objeto que me devuelva estos datos, puedo hacer muchas cosas, pero, la suerte es que yo tengo que tener esos datos, los trabajo, y muestro el resultado. Profesor, una consultita, con este ejemplo que usted acaba de dar, y volviendo a la filmina de cómo sería el proceso, la definición del problema, el análisis, ¿Hasta qué paso estaríamos llegando después de diseñar el algoritmo, la codificación, y ver el problema? Porque yo veo ahí como siete pasos. si nosotros ahí estamos en prueba y depuración, empieza, porque nosotros hicimos la definición del problema, la definición del problema es calcular el promedio de una cierta cantidad de números, análisis del problema, o sea, veo, tengo los números, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dicen, tengo los números y sobre estos números tengo que calcular el promedio. Bien, entonces ya sé lo que tengo que hacer, bárbaro. Ahora, diseño y técnicas para la formulación de un algoritmo, o sea, esto que fuimos haciendo acá sería la parte del diseño de cómo voy a resolver este problema. Entonces digo, para resolver este problema voy a declararme una variable acumulador y en esa variable acumulador yo voy a ir sumando cada uno de estos elementos. Entonces ya sé cómo lo voy a resolver. Ya he planteado una posible solución. Listo, ya tengo eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Codificar. Nosotros acá no lo codificamos, o sea, no lo programamos en Java a esto, pero esto deberíamos de llevarlo a programación, o sea, abrir el eclipse y empezar a programar. Esto que está acá así es un algoritmo. Ahora, ¿esto corre en un programa? No, porque el programa tiene que estar escrito en un lenguaje de programación y nuestro lenguaje de programación es Java. Entonces, solamente va a servir para ver que funciona, o sea, nosotros así pretendemos que va a funcionar. Ahora, no lo hemos codificado todavía para ver que realmente funcione y darle valores y que funcione nuestro programa. Pero, nosotros al ir haciendo esto ya vamos sabiendo de que sí va a funcionar porque bueno, vamos viendo que sí funciona. Entonces, como que pinta bien. Ahora, de ahí, yo lo tengo que llevar a la programación y darle realmente todo un encuadre con el lenguaje y para que se pueda ejecutar realmente eso en la computadora. Una vez que yo he terminado de codificar, debemos hacer prueba y depuración. ¿Qué es eso? Es verdad que todos los pasos que nosotros hemos puesto estén correctos, no me haya equivocado en algún término, en alguna variable. Acá, por ejemplo, yo hice esto en el Word y acá, por ejemplo, cuando escribís algo te colocas sí o sí en mayúsculas. Entonces, una variable, por ejemplo, no puedes comenzar con mayúsculas. Entonces, y acá yo estoy poniendo acumulador y después para simplificar puse A directamente. Eso en el algoritmo se me permite hacer porque yo lo hago, el algoritmo no es para que se ejecute en la computadora. Entonces, ese tipo de cuestiones que me sirven a mí para comprender el problema, yo sí los puedo hacer y los puedo, me permiten hacerlo. Pero en la programación ya no. En la programación yo tengo que respetar todas las cosas que me dice la sintaxis de ese lenguaje de programación. Entonces, si yo estoy declarando, usando una variable A, debo haberla declarado en algún momento, debo haberla inicializado, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos debo de implementarlos. Acá estoy usando una variable que se llama promedio. En Java yo tengo que definir de qué tipo va a ser promedio. Acá directamente digo promedio va a ser lo que tenga A dividido 7 y nosotros acá, por ejemplo, vamos a suponer que esa variable va a ser de tipo decimal. O sea, promedio va a ser de tipo decimal. En Java no existe el tipo decimal. Así como existe en Java que existe el doble. Entonces, ya tengo que adaptar todo esto al lenguaje de programación. Entonces, hacemos la prueba, hacemos la depuración y vemos, o sea, corremos ese programa y vemos si es que realmente se ejecuta bien. No tiene ningún tipo de problema. una vez que se ejecute bien y nosotros vemos que funciona, sigue la documentación. Documentación o documentar algo es cuando se hacen programas grandes, son el manual de usuario, por ejemplo, o sea, cómo se usa este programa, cómo tenés que colocar buenas cosas para que funcione, para que otra persona pueda leer eso y pueda ejecutar el programa y pueda tener el mismo resultado. Eso sería la documentación. Y luego está el mantenimiento. Cuando se hacen programas en software, siempre uno realiza un programa de acuerdo a un determinado contexto o de acuerdo a un determinado problema que se surja en un determinado momento del tiempo. Y la vida en todo va cambiando en el transcurso del tiempo. Siempre hay cosas que se van modificando, cambiando, actualizando. Entonces los parámetros por ahí, capaz que lo que teníamos en un principio de acá a dos, a tres, a diez años ya no son los mismos. Entonces el entorno cambia y nuestro software también tiene que cambiar. Entonces se modifican algunas cosas, nuestro software se tiene que adaptar a esos cambios. Para eso existe el mantenimiento. Entonces si nosotros tenemos el código fuente, que es lo que nosotros hacemos para programar, o sea, esto, acá, por ejemplo, esto de acá es código fuente, lo que ustedes programan es el código fuente. Entonces si ustedes tienen el código fuente, pueden modificar ese programa y adaptarlo a las nuevas reglas o condiciones que tengan su, o sea, o el cliente o la empresa o la que ustedes hayan desarrollado a ese programa. Una vez que ya no puedan mantener más, porque esto pasa, el software no es que va a vivir eternamente, puede ser que salen versiones de software, versión 1, versión 3, y así. El software se lo va a modernizar y siempre llega un punto en el cual ya le hacen tantos cambios que en vez de mejorar complican. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Directamente es como que termina la vida útil de ese software y se empieza a desarrollar otros software, un software nuevo, con nuevos requisitos, con nuevos contenidos, con nuevos conceptos. Entonces, no es que el software o el programa que ustedes hagan va a vivir eternamente. Siempre llega un momento en el cual hay que cambiar. hay que modificar y hay que hacer todo de vuelta. Y cuando tengo que hacer todo de vuelta, tengo que definir de vuelta estos mismos pasos. Definir el problema, analizar, diseñar una nueva diseño técnica de formación de algoritmos, codificar y así sucesivamente. Bien, entonces la codificación es pasarlo a un lenguaje de programación y después hacer pruebas y depuraciones. bueno, ahí está la documentación y el mantenimiento. Bien, bueno, acá tenemos ejemplos sencillos, hemos visto ejemplos sencillos de cómo calcular el perímetro, el área, pero yo creo que con el ejemplo que vimos se entendió lo de cómo teníamos que hacer el algoritmo. en Java, bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos que programar, ¿sí? Nosotros vamos a programar en Java, ¿sí? ¿Y por qué vamos a usar Java? Bueno, porque tiene muchas ventajas, ¿sí? A comparación de otros lenguajes de programación. Una de las más importantes, interesantes, es de que es multiplataforma. Significa esto de que yo lo puedo programar acá en un sistema operativo Windows y lo puedo usar en otro sistema operativo. Un Linux, por ejemplo, o el de Mac, ¿sí? Puedo migrar mis programas. Para eso, Java utiliza las máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, cada sistema operativo o en cada sistema operativo yo puedo instalar una máquina virtual de Java y ahí poder hacer correr nuestros programas. Entonces, eso es lo bueno que tiene Java. es una de las filosofías, programas una vez y ejecuta los programas en cualquier sistema operativo. Eso no pasa por ahí mucho con otros lenguajes de programación. Así que eso está bueno. Y para poder lograr eso, ¿qué es lo que hace Java? Tiene el código fuente y a ese código fuente le genera un código o sea, cuando lo compila, genera un código intermedio, ¿sí? Que es el programa compilado, que es el bytecode. Ese programa compilado es el que ustedes tienen acá, por ejemplo, miran, documento. Profe, disculpen. Sí. ¿Vendría a ser que lo compila en código ASCII? No. No, lo compila en un formato que lo conoce Java solamente. No es ni código, o sea, cuando uno compila un programa, generalmente va a código máquinas, o sea, ceros y unos. ¿Sí? Pero Java no te lo termina de compilar en ceros y unos, sino en un lenguaje intermedio que es el código de bytes, el bytecode de Java. Y eso lo pueden ver acá. Cuando ustedes van a su carpeta de proyecto, en su proyecto ustedes tienen dos carpetas, uno que dice SRC y otro que dice BIN. ¿Sí? El SRC viene de source, o sea, de fuente en inglés. Entonces, en SRC ustedes van a tener todos los códigos fuente de su programa. Por ejemplo, acá, este, por ejemplo, que es divisor.java, ese va a ser el archivo, el código fuente de esa clase divisor, en este caso. Yo lo abro con un editor y puedo ver cuál es el código fuente de eso, o sea, cómo está escrito ese programa. acá no lo voy a poder ejecutar, porque este es un editor de texto solamente, un editor de este no te paga más más, es un múltiple editor de varios lenguajes, pero no me permite ejecutar, solamente me permite ver. Entonces, yo puedo ver qué es lo que está escrito, cómo está escrito, qué variables se utilizan, puedo ver todo, porque este es el código fuente, entonces con este código fuente, yo lo puedo llevar a este código fuente a Eclipse, por ejemplo, y ahí ejecutar, entonces lo puedo cambiar a este programa, esto es algo obviamente sencillo, un programa de verdad tiene millones de clases, entonces esto es solamente un programa que se llama divisor la clase, tiene un método main, dentro del método main tengo acá una variable, acá tengo para sumar, tengo una variable booleana, por ejemplo, que exprimo, acá tengo un ciclo for, y comienzo a hacer todo un proceso, ¿para qué? Para saber en este caso si, por ejemplo, exprimo o no exprimo un determinado número que yo le paso. ahora, ese programa, este programa divisor que está en el paquete divisores, cuando fue compilado, generó, Java generó un código de bytes, que es este, que es el divisor punto class, ¿sí? Y si yo a ese lo abro, vean ustedes que se abre un conjunto de símbolos, símbolos raros que yo no puedo entender qué es lo que dice, ¿sí? Algunas cosas dicen, acá dice, por ejemplo, divisor punto Java, pero de acá dice source file, stack más place, string builder, un millón de cosas que coloca Java que nosotros no podemos comprender qué es lo que dice, ¿sí? Esto que está acá es el famoso código de bytes que te genera cuando se compila un programa. Entonces, cuando yo compilo este programa, pasa por el compilador de Java, me genera esto, que no se entiende. ¿Y quién entiende este programa? Lo entiende la máquina virtual. Entonces, la máquina virtual ejecuta este programa, este divisor punto plus. ¿Sí? Esta máquina virtual, esta que está acá, acá, el entorno de Java, Runtines, Environment, JRE, me ejecuta esto que está acá, el bytecode. Entonces, él lo entiende, él sabe lo que está escrito, y me genera a mí el programa que yo estoy necesitando. entonces, si yo quiero, si yo quiero, o sea, si en Java yo quiero ejecutar mi programa en otro sistema operativo que no sea Windows, yo con instalarme todas las librerías de Java, esas librerías van a poder leer estos archivos compilados y me van a poder ejecutar el mismo programa. Ahora, si yo lo quiero modificar, a este ya no lo puedo modificar, porque este ya está compilado. Yo para modificar mi programa necesito sí o sí el código fuente, que sería lo que está en la carpeta de CRC. Entonces, si termina en punto Java, a este yo sí lo puedo ejecutar y sí lo puedo copiar porque a este lo puedo leer, puedo saber qué es lo que dice, qué variables utilizas y todas las cositas. Pero al otro, este que está acá, no. A este no. No se puede. Entonces, del código fuente, sí, yo puedo modificar. Entonces, cuando Java compila mi programa, me generan los bytecode, que son los puntos class, divisor punto class. Y los códigos fuente terminan en punto Java, así como acá. Terminan en punto Java, y estos bin, que son de binarios, terminan en punto class. Para cada clase que nosotros compilamos, siempre está su correspondiente clase compilada. Siempre, cada vez que ustedes, acá, por ejemplo, en el eclipse, yo tengo esto, por ejemplo, yo vengo acá, genero algo, y vean que acá en el eclipse, siempre le aparece ahí como un asterisco. Ese asterisco significa que uno ha modificado algo, y por lo tanto tiene que guardar. Entonces, yo lo guardo, apenas lo guardé, voy a ir a ese código, donde está este archivo detecto lunes 16. Vamos, ahí acá, archivo detecto lunes, y acá debería salir este, mira, archivo detecto, fíjate cuándo se modificó, 16.59, hace ratito se modificó. Entonces, yo apenas lo modifiqué, y lo guardé, a este archivo, que es el código fuente, Java me creó automáticamente por atrás, o sea, por background vendría a ser un archivo punto clase, entonces, ya automáticamente lo creó. Entonces, yo vengo, modifico de vuelta, lo guardo, y este debería de haberse modificado ya, ya se modificó a las 17. Entonces, el IDE trabaja automáticamente, siempre, está constantemente, apenas lo modifico algo, genera el archivo compilado. Y si hay algo que está mal en el código, por ejemplo, yo escribo eso, y lo intento guardar, me va a salir con un error. O sea, que no se compiló, que no se guardó, que hay algo que está mal. Son los errores en tiempo de compilación. Cuando yo hago compilación, ejecución y depuración, habíamos visto unos pasos, esa partecita de ahí sería la depuración. ¿Por qué? Porque no está corriendo mi programa porque hay un error. Entonces, yo tengo que resolver ese error, salvar el error, y recién, que yo no tenga nada de errores, recién voy a poder ejecutar el programa. ¿Sí? Entonces, tengo los archivos que son los compilados, los archivos binarios, y el código fuente. Y eso está en el programa, en la carpetita de proyectos que ustedes están haciendo en Java. Ahí preguntaban varios cuáles son los diferentes ID que existen para Java. Está el Eclipse, que es el más popular, es el más usado. Está el Visual Studio Code, hay uno que se llama Apache NetBeans, Intelligent Idea, hay varios IDEs. Este, por ejemplo, el Intelligent, es bueno, está bueno, pero es pago. O sea, o lo tienen que crackear, o buscar alguna manera para poder usarlo, pero tengo entendido que son pagos algunos. Entonces, por ahí, eso limita mucho. Cambio de líder, el Eclipse, es gratuito, es libre, así que lo pueden instalar en diferentes sistemas operativos, y te permite trabajar bien, o sea, está bueno. Si es libre encima, mucho mejor. Bien, ¿cómo tienen que hacer para descargar el Eclipse? ¿Dónde está? Acá. Para descargar el Eclipse, basta con poner solamente en Google, acá, perdón, ponemos Eclipse, y vamos a la página que se llama eclipse.org, ¿Sí? Vayan a Eclipse y ahí ya le va a salir la parte de Get, acá dice Get Eclipse, y le va a funcionar. Ahora, esto funciona siempre y cuando ustedes, acá, en equipo, en propiedades, acá, tipo de sistema operativo, ¿Sí? El tipo de sistema operativo de 64 bits, si tienen de 64 bits, esto que les acabo de mostrar, lo van a poder hacer tranquilamente sin problema. Se van a descargar ese Eclipse, le va a salir algo como esto cuando lo quieran ejecutar, ponen Ejecutar, le va a salir una pantalla de este estilo, y luego le va a salir esta ventana. De aquí, la que yo uso es esta que está acá, es esta que está acá, ¿Sí? Eclipse IDE for Java Develops. Ejecutan eso y se instala automáticamente todas las librerías. Una vez que se termine de instalar, ustedes van a ir, le va a salir algo como esto, van a hacer click y ya le va a salir ahí, así como esto, le va a salir para que elijan el Workplace siempre que ustedes quieran correr el Eclipse, le va a pedir un Workplace, que es un espacio de trabajo en el disco duro. Entonces, ustedes seleccionan una carpeta en particular o dejan por defecto la que el Eclipse ya les sugiere y ahí eligen su Workplace. Entonces, ahí ponen Ejecutar o Correr y se les va a ejecutar el Eclipse. ¿Ya saben cómo crear proyectos, paquetes y todo ese tipo de cositas, ¿no? ¿Esto está acá? Sí. Bien. Si tenían en la computadora el Windows 32, o sea, por 32 bits, cuando ustedes van a Propiedades, así como acá, van a donde se ve este equipo, clic derecho, Propiedades, y de ese tipo de sistema operativo, están los de 64 bits y los de 32 bits. Si tienen sistemas con 32 bits, basta con poner acá Eclipse 32 bits. ¿Sí? Y eso les va a mandar en una página para descargar. Yo lo había bajado de... Creo que era acá. Eclipse 32 bits, descarga libre, y ahí lo descargan directamente. Y esto de acá deja la última versión, nada más. Ponen instalar acá y descargar. ¿A ver si se descarga? Ahí está, Se está descargando. ¿Ven? Entonces, eso, a comparación del otro, le va a descargar todo un archivo que va a estar comprimido. Esto se va a comenzar a descargar. Ahí va a estar el archivo comprimido. Y a ese archivo comprimido, ya tienen que tener el 7zip o el WinRAR, lo descomprimen. Lo descomprimen y después lo ejecutan. Voy a cerrar esto para ver cómo funciona eso. Acá se descargó. Ya está. Entonces está acá, clic derecho. Acá, extraer. Extraigo. Lo tengo ahí. Abro, me aparece Eclipse y de acá ya está el Eclipse. Ejecutan ahí. Hacen clic en ese ícono en el aplicativo y ya debería de empezar a correr. Acá en este caso seguramente me va a salir un error o algo porque yo tengo el 64 bits y no el 32 bits que está acá. Yo creo que por eso no me lo deja no me deja correr. Si yo tuviera el 32 bits debería de ejecutarse esto y con el tranquilamente abrir como este de acá. bien, entonces eso sería lo que deberían de descargar y después tienen otra opción o mejor dicho si es que por ahí inclusive con eso no se ejecuta tienen que descargar el JRE si ponen JRE y acá dice descargar acá dice descargar Java hacen clic y ejecutan eso que está ahí. Les sale eso y le ponen ejecutar. Esto es el entorno de ejecución. Entonces ahí cuando ustedes ejecutan eso se les va a crear en su programa ¿dónde está? Java ahí tienen la JRE y acá tienen todas las librerías que se necesitan para la compilación y todas las cositas para que pueda ejecutarse su programa. Generalmente se utiliza el JDK y el JRE uno es el kit de desarrollo el Java Development Kit JDK y el JRE son las dos herramientas que se necesitan para poder ejecutar nuestros lenguajes o nuestros programas en Java. Cuando descargan el Eclipse directamente esto ya viene automáticamente con con las descargas pero si no eligen el sistema Windows Windows 64 tiene el instalador lo descargan y lo instalan directamente. Bien entonces una vez que ya hayan logrado abrir su su ID ya directamente lo que les queda es empezar a desarrollar o sea empezar a programar. Vamos a ver la otra diapositiva bien entonces dijimos que nosotros teníamos un algoritmo ese algoritmo si nosotros lo codificamos se lo pasamos a un lenguaje de programación ese programa se puede ejecutar o sea yo lo puedo generar ese programa ejecutarlo y correrlo ahora para yo poder crear un programa necesito saber cómo es un o cómo son las estructuras cuáles son las cosas que yo necesito para poder empezar a desarrollar mis programas en Java entonces qué es lo que se ve primero la estructura de un programa básico en Java cómo se define esa estructura cuáles son los componentes eso es lo que tenemos que repasar un poquito acá entonces cuando yo creo mi primer programa acá vamos a poner paquete vamos a crear un paquete vamos a poner acá martes 17 de 05 esto que está acá son cada vez que yo cada día de clases lo voy creando un paquete y en ese paquete voy colocando los ejercicios y las cosas que vamos haciendo durante el curso entonces ahora que vamos a tener cuatro días capaz que lo más lógico sería colocarle en vez de que sea día colocarle la semana esta por ejemplo y ahí colocar todos los ejemplos todas las cositas que vamos viendo este programa yo he subido donde está que vamos a poner ahora se los paso este enlace así lo puedan tener ahí Fer pregunta JDK va a entrar en un lugar específico no el JDK se instala directamente en archivos de programa cuando pones la instalación por defecto ya te sugiere el mismo el mismo JDK donde instalar pero siempre va en el disco C en programas JRS recuerden si bueno bien eso que les acabo de pasar ahí es una URL de este enlace si yo cada vez que o cada vez que vamos a ir desarrollando las las clases todos los ejemplos todas las cositas que yo voy codificando aquí yo posteriormente los voy a subir a esta plataforma esta plataforma es una comunidad que también vamos a ver más adelante en el curso es un repositorio de proyectos entonces mi proyecto en este caso sería mil programadores yo voy a subir todo el contenido de mi proyecto tanto el fuente como el binario entonces ustedes ahí van a poder ver para cada una de los paquetes de las clases que nosotros vamos a tener cuáles son los contenidos que fuimos viendo entonces todo lo que yo haga acá lo voy a subir ahí y ustedes después van a poder abrir ese código ver cómo está hecho cómo se lo hizo y lo van a poder ejecutar después en su computadora o sea van a copiar después este por ejemplo o lo van a descargar hace un clic acá acá tengo una parte donde yo voy a descargar ese archivo y después bajar a su computadora tengo que tienen que loggearse y de ahí se descargan se loggean ahí se crean una cuenta y después van a poder descargar este archivo así punto java o bien si no directamente lo copian desde acá por ejemplo copian abren el eclipse y acá pegan ese archivo por ejemplo acá yo quiero crear este por ejemplo es desalumno entonces me voy a crear acá una clase que se llama desalumno lo pego y ahí reemplazo todo lo que he copiado por ejemplo y ahí lo guardo entonces acá me está pidiendo otra clase por ejemplo que es alumno y el alumno debe ser que está en la clase acá esta entonces también voy a tener que crear una clase alumno voy a copiar en el mismo paquete venimos a poner alumno vamos a pegar ahí pegamos ahí ah no este alumno ah ahora me falta personas bueno justo esa clase necesita de otras y de otras es de otras por eso que pego una y me salta la otra pero como todas están acá entonces basta con copiarme todo eso ir armándolo y ya ya voy a poder realizar en mi programita acá vamos a pegar esto por ejemplo esto ya está alumno persona y no tengo ningún problema entonces ya lo puedo usar tranquilamente entonces de esta manera ustedes van a ir van a ver el código que les hace falta van a ver cómo está hecho lo llevan a su proyecto a su programa lo ejecutan y lo prueban y van viendo cómo funciona entonces esto le va a ayudar mucho y acá yo tengo varios ejemplos ya de los contenidos que fui dando en las comisiones donde estaba que eran las 5 y las 6 así que si quieren pueden ir viendo y incluso había prácticos donde están había uno que eran ejercicios este creo que era este es algo del TP4 este es módulo 2 por ejemplo tengo el el ejercicio de contador de números enteros de productos de raíces este por ejemplo que era de productos este es el ejercicio 4 del TP2 entonces está resuelto entonces a medida que vamos avanzando con el curso podemos ir viéndolo analizándolo y ver cómo cómo se hace para resolver bien nosotros nos hemos quedado acá donde está cerramos esto entonces cualquier programa que nosotros vamos a hacer hagamos este por ejemplo nuestro código código principal o el código básico de cualquier programa es la clase y es el static void main que es el método principal si esto que está acá no lo posto acá por ejemplo y digo eso que está ahí es un código básico que yo necesito con eso es básico para poder empezar a programar o bien si nosotros vamos acá y ponemos primer programa así primer programa esto que está acá es el código fuente el código básico de cualquier programa siempre que ustedes ven a un programa van a ver por lo menos esta estructura es en donde yo tengo la palabra reservada public tengo la palabra reservada class y tengo el identificador de la clase o sea el nombre de la clase y luego tengo el método main que es el método en donde yo voy a ejecutar la primera parte de de la sentencia o de la estructura de mi programa si yo no tengo este método main esta clase no se va a poder ejecutar o sea el programa no se va a poder ejecutar si yo no tengo el método main si yo quiero correr mi programa por ejemplo mostrar algún algo por pantalla por ejemplo hola quiero mostrar eso ejecuto y ya voy a poder correr lo mismo hago clic derecho donde dice run as y yo lo puedo correr como una aplicación si yo no tuviera esto y yo lo saco por ejemplo y ahora vengo acá y quiero ejecutar vean que ya no me sale ejecutar como una aplicación me sale que yo lo debo configurar entonces sí o sí debe estar este método main que es en el primer lugar donde comienza a ejecutarse mi programa a medida que nosotros vamos avanzando con el curso cuando vemos diseño de clases en programación orientada a objetos como por ejemplo acá seguramente alumno o persona profe disculpe sí hay un compañero preguntó qué significa static void yo tengo entendido que el public es un modificador de acceso y el void es de método pero que no retorna nada ajá exactamente public es modificador de acceso el static es también un tipo de es un tipo de modificador por así decirlo pero tiene la particularidad de que cuando yo coloco este static lo que me dice es de que voy a poder acceder a este método sin haber instanciado un objeto de esta clase eso es lo que me está diciendo el static serían como una variable variable de clase tendría que ser nosotros cuando vemos programación orientada a objeto acá por ejemplo persona nosotros definimos una clase clase y tenemos persona y después tenemos los modificadores private y público todos los atributos van en private y después los métodos van en público public void public en este caso una función y tenemos un método pero acá no tenemos el main no tenemos en ningún lado el main tenemos siempre public y void cuando yo declaro el static o mejor dicho si no hubiese declarado este static yo no puedo usar este método no puedo no lo puedo llamar no lo puedo invocar si o si cuando yo quiero usar algo de alguna clase algún método o algo de alguna clase yo si o si debo instanciar un objeto de esa clase para recién poder usar cada uno de estos métodos acá por ejemplo donde dice test alumno si yo quisiera declarar una acá declaro por ejemplo un objeto alumno y luego pongo objeto punto método entonces ahí yo voy a llamar a un método que está en la clase alumno el método main al ser un método particular necesito poder usarlo sin instanciar ningún objeto de esta clase entonces por eso es que requiere si o si esta palabra static es una palabra especial que va solamente con este método si yo no lo coloco no va a funcionar mi programa hay algo que va a salir mal bien muchas gracias le consulto entonces para ver si me quedó claro el el método main si o si tiene que ir con el static y el static lo que hace es que no necesitemos una clase o sea cuando no tenemos que hacer referencia a alguna clase específica puede ser exactamente si o si va toda esta secuencia de palabras así tal cual como está debe ir declarada para el método main y es el único lugar donde se lo usa el pablo estático este es el método principal si o si si yo quiero ejecutar mi clase debo tener si o si el método estático una consulta ya que estamos desglosando el método principal que significa string arcs a que se se hace referencia esto esto funciona cuando yo hay hay formas de poder ejecutar mi programa pero no desde acá no desde mi no desde del IDE sino desde una consola o sea yo puedo abrir CMD una consola acá esta mi consola de Windows y por medio de esta consola llamar a esta clase a test alumno punto java por ejemplo si entonces yo de acá llamo al compilador y le digo voy a usar esta clase quiero que la compiles y quiero que la ejecutes desde esta parte y cuando yo llamo o sea cuando uno quiere ejecutar un un programa desde la consola yo por ejemplo colocaría pongámosle así test test alumno y si yo coloco un espacio y le coloco datos ahí acá por ejemplo colocaría no sé hola espacio y acá colocaría no sé hot 5 por ejemplo le coloco datos si estos son atributos estos atributos son los que me dice que yo puedo mandar acá string arts significa que yo apenas creo mi programa yo le puedo pasar parámetros le puedo mandar parámetros entonces desde acá no se ve eso porque yo acá directamente yo lo declaro pero nunca uso el string arts nunca lo uso a la variable arts en esta parte porque para esta parte no vale nada no tiene datos ahora si yo lo llamo desde otro lado y lo llamaría en este caso así por ejemplo test alumno hola y hago ejecutar eso esta este valor hola iría acá o sea si yo lo quisiera usar por ejemplo acá que es lo que colocaría por ejemplo acá yo diría string y acá pongo por ejemplo b de valor va a ser igual a lo que tenía arts en la posición cero por ejemplo entonces ahí en esta b yo guardaría este valor que está acá hola porque yo desde otro lado le mandé datos entonces java tiene esa posibilidad de que desde algún comando desde algún lado yo le yo pueda ejecutar y apenas lo ejecute ya le mande valores le mande parámetros y esos parámetros van a ir en un string entonces yo todo lo que yo le mande java lo va a meter en este string que se llama arts y después yo lo puedo usar en el programa acá en este caso lo podría usar solamente pero en este caso acá no me va a ser no va a salir nada porque va a dar me va a dar error me va a dar vacío como que no tengo nada o sea o sea profe que ese strings arts es este como una puerta para que de manera externa nosotros le carguemos datos al programa exactamente tal cual exactamente tal cual yo la a los programas de java yo los puedo ejecutar con el eclipse o por medio de la consola de windows si de la consola de windows lo quiero hacer hay que hacer una serie de pasos para habilitar a la consola y decirle donde va a estar el compilador donde va a estar el el intérprete y las cositas de java eso se hace hay una serie de pasos que se hace un poquito más complicado pero por ejemplo acá yo tendría que ir acá en esta parte creo que era acá donde dice variables de entorno acá en variables de entorno acá tengo que crear una variable que se llama patch este en patch tengo que crear acá acá me dice java patch tengo que crear acá donde va a estar el jdk de java y entonces una vez que tenga eso configurado recién voy a poder acá escribir comandos para poder buscar el compilador de java y una vez que lo tenga ubicado le paso una dirección y le digo cuál va a ser el programa que yo quiero ejecutar eso se hacía antes hace mucho cuando comenzó java y no había este entorno de este id antes se ejecutaban desde consola los programas entonces por ahí se necesitaba este tipo de cosas pero ahora ya no ahora al tener un id al usarlo normalmente es como que hay cosas que han quedado medio obsoletas pero java todavía la sigue manteniendo si alguien preguntó algo más bueno entonces qué tenemos que saber acá nuestro primer programa hola mundo colocar esta sentencia esto ya me lo crea recuerden java ya te lo crea automáticamente y después tenemos los comentarios comentarios de una línea comentario multilínea comentarios de documentación eso es básico para poder para poder adornar por así decir nuestro programa con algún tipo de anotaciones o cosas que yo quisiera colocar en mi programa para que no me olvide o por ahí hay código que yo no quiero que se ejecute entonces lo comento código que no quiero que se ejecute lo comento al ser comentario eso no forma parte de la de la ejecución del programa y por lo tanto el el intérprete cuando va ejecutando lo obvia no lo toma en cuenta y ejecuta las otras líneas correspondientes bien bien la documentación el comentario de documentación recuerden que comienza con dos asteriscos o sea es barra asterisco asterisco le dan enter y ahí escriben el comentario de documentación y java los detecta al comentario de documentación como con letrita azul después tienen el comentario multilínea que es asterisco barra o barra asterisco perdón enter y ya directamente en verde les figura el comentario multilínea muchos lo usaban al comentario multilínea para colocar por ejemplo cuál era el enunciado del trabajo en el cual estaban haciendo este por ejemplo pueden colocar ahí en comentario multilínea cuál es el enunciado o a qué trabajo práctico le corresponde y después el comentario de una línea si es el barra barra y escriben todo lo que necesitan ahí y en la siguiente línea ya por la parte del código esos son los tres tipos de comentarios que tienen después qué más tenemos acá identificadores esto es algo muy importante que me va a servir para poder como en la palabra dice identificar qué es una variable qué es una clase cuál va a ser un objeto entonces todo este tipo de cosas yo tengo que aplicarlos bien entonces los identificadores me van a ayudar a mí a poder por ejemplo decir identificadores de clase son de un tipo identificadores de variables de atributos son de otro tipo tienen en común qué cosa de que todo identificador en java debe comenzar con una letra sí o sí debe comenzar con una letra y el identificador tiene que ser algo referido a lo que nosotros estamos declarando cuando yo leo el identificador ya debo más o menos darme cuenta de qué es lo que estoy queriendo declarar ahí o de qué se va a tratar esa variable algo me tiene que decir a diferencia de los identificadores de variables o de atributos los identificadores de clase tienen la particularidad de que van a comenzar con mayúsculas siempre siempre todo identificador de clase comienza con mayúsculas toda clase va a comenzar con mayúsculas toda variable que yo voy a usar va a comenzar con minúsculas eso tenganlo en cuenta siempre cuando yo necesito unir dos palabras esas dos palabras las uno por medio de mayúscula minúscula comienza con mayúscula después sigue minúscula y vean que acá ya comienza con mayúscula de vuelta entonces de esa manera yo puedo tener dos palabras y que hagan referencia a la clase en este caso si quiero tener variables también o métodos que también voy a usar identificadores vean que acá en este parte por ejemplo get tam lista siempre la siguiente palabra que va a usarse comienza con mayúscula ¿para qué? para diferenciar más que nada agregar contacto se llama este método agregar con minúscula contacto ya comienza con mayúscula para poder diferenciarlo y rápidamente saber qué es lo que estoy haciendo entonces todos los métodos comienzan con minúscula pueden tener números si pueden tener números adentro pero no pueden comenzar con números ni caracteres raros no deben llevar acentos la letra ñ no está permitida hay ciertas cositas que no se pueden hacer pero todo mientras entiendan que pueden usar letras y minúsculas y mayúsculas depende de cada uno o sea a dónde uso mayúscula y a dónde no eso le va a ayudar mucho entonces siempre que comienza algo con mayúscula es porque yo estoy haciendo referencia a una clase si hago referencia a una clase significa que de ahí voy a poder sacar objetos ¿sí? entonces siempre que comienza algo con mayúscula voy a hacer la idea de que ahí voy a declarar una clase si es una clase voy a poder definir los atributos métodos y todo tipo de cositas que vamos a ver más adelante pero por eso es que yo necesito poder diferenciar ¿sí? una cosa de la otra y apenas yo vea que yo sepa que esto comienza con mayúscula yo sé que ahí hay una clase o sea hay una clase y ya eso me lleva a objeto ¿qué más? con los atributos a ver acá esto por ejemplo también trabajo con array siempre que yo voy a concatenar las palabras después tienen que comenzar con mayúsculas las siguientes lo mismo con los métodos y con las variables las variables acá ven lista minúscula clase minúscula ¿sí? entonces siempre respetando todas esas esas formas de programación acá declaro una variable n minúscula frase minúscula ¿ven? string comienza con mayúscula string comienza con mayúscula significa que es una clase o sea puede ser un objeto o sea que de ahí yo puedo tener más funcionalidades ¿sí? eso siempre tenganlo en cuenta vector acá lista de números programas ¿ven? siempre los identificadores tienen que rápidamente tienen que hacerme una idea de qué es lo que yo estoy queriendo declarar y queriendo utilizar eso siempre por ahí sí para hacer rápida las cosas colocamos no sé la letra n que no nos dice mucho ¿sí? pero tal vez si hubiese puesto no sé cantidad de números o algo referenciado a lo que yo necesito tal vez me ayude a comprenderlo un poco más profesor hay un compañero que está consultando sobre crear un nuevo programa usted podría mostrar desde cero cómo crear un nuevo programa con sus carpetas así esto gracias bien veamos dónde estamos vamos esto vamos a borrar esto y vamos a borrar esto vamos a borrar esto entonces si yo quiero crear mi programa primero esto que está acá por ejemplo si yo quiero crear un nuevo proyecto vamos a hacer clic derecho en new proyecto cuál es la diferencia entre proyecto y programa por así decir que dentro de un proyecto yo voy a tener muchos programas si profe disculpe si no habría que configurar primero la perspectiva apenas abramos el clip c perspectiva java no 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 porque no me sale acá no 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 porque eso te sale en la primera parte nomás pero de ahí voy a decir porque normalmente cuando abrimos el clip se configura en otra perspectiva y nosotros recorrimos java sí o sí creo que ahí donde dice windows en qué parte le sale eso en windows en la barra de menú yo abro esto sale así pasa que ustedes habrán elegido otro otro ya está configurada profe parece porque a nosotros cuando o sea cuando recién la instalamos salía que teníamos que poner en windows y salía perspectiva y salía para usar java para ustedes capaz que están usando este hay otro que es el 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 enterprise capaz que es ese que están que están teniendo problemas a ver a ver a ustedes les sale esto en esta parte de acá les sale perspectiva no pero ese de perspectiva java era para para que nos muestre la consola y la para que se organizen digamos vio que hay cuadrados donde está la consola otro cuadrado donde va el código porque usted cuando lo abre ya está configurado directamente por defecto ustedes que lo cambiaron eso si esta parte de acá el el líder les permite a ustedes acomodar las cosas en donde a ustedes más le le sienta más cómodo el que lo cuál es lo 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 fundamental acá o lo que más se utiliza código donde está el código fuente vendría a ser siempre en la parte izquierda está el explorador de paquete si o sea yo acá voy a tener muchos proyectos yo en cada proyecto que yo realice voy a tener una carpeta principal que es el src donde va a estar el código fuente dentro de esa carpeta yo voy a crear por así decirlo subcarpetas cada subcarpeta para mí va a ser un paquete y dentro de un paquete yo voy a poder tener clases java entonces a todas las clases se las organiza en paquetes un paquete puede tener otro paquete o una clase entonces yo acá solamente hemos creado o acá en este caso yo he creado paquetes con adentro de un paquete un programa entonces yo en el cuando creo un en un proyecto voy a crear un nuevo paquete en este caso vamos a poner por ejemplo comisión tarde 7 vamos a poner semana y ahí hacen clic en ese paquete seleccionan ese paquete new y ya van a elegir una clase dentro de un paquete yo voy a crear una clase esa clase acá donde van a colocar ustedes el nombre de esa clase si es una clase debe comenzar con mayúsculas y si yo quiero ejecutar esa clase debo tildar este método que está acá public static voy a meter entonces vamos a poner acá prueba ponemos eso ok por defecto java ya me crea en esta parte en esta sección el código fuente porque es la parte principal yo después de eso lo puedo modificar o sea puedo arrastrar esto para hacerlo más grande puedo ir modificando esto que está acá la consola no me gusta de ahí quiero que esté para el otro lado entonces la llevo la arrastro la pongo acá al costado por ejemplo puedo tener ahí acá la consola eso sí está a criterio de ustedes modificarlo pero Java ya les da esta primera parte así que yo por lo menos no he modificado esas partes a lo que tengo ahí con esas partes bueno tiene todas las cosas ordenadas tengo acá todos los códigos fuentes de esta parte tengo la estructura como árbol de todos los paquetes en esta parte de acá a la derecha en este nowline vamos a tener detallado todos los métodos todos los atributos que nosotros tengamos por medio de unos puntitos por medio de unos cuadraditos nos va a decir que son métodos que son atributos entonces mi programa puede tener muchas líneas de código pero en esta parte de acá yo voy a acceder rápidamente a cada uno de los métodos hago clic y ya voy directamente a esa parte del método eso está bueno y después cuando ustedes ejecuten su programa room java por ejemplo aquí abajo van a tener el resultado de lo que hayan ejecutado ahí acá no hay nada no se va a ejecutar nada bien entonces el programa básico de java es esto public class nombre del programa nombre de la clase recuerden que este nombre de la clase tiene que ser exactamente el mismo que el nombre del código fuente si yo acá modifico esto y lo guardo van a ver que le va a salir un error ¿por qué le va a salir un error? porque su archivo se llama prueba.java o sea prueba.java .java perdón y el nombre de la clase se llama prueba.java no son lo mismo entonces al no ser lo mismo hay una incompatibilidad y no le va a funcionar entonces acá tiene que decir prueba.java tiene que ser exactamente el mismo nombre y el mismo nombre si por ahí en algún momento se han equivocado y quieren cambiar ese nombre tienen que ir a esta parte de acá hacer clic derecho y y hay una opción que se llama acá refactor refactor y le colocan rename entonces en rename les sale cuál es el nuevo nombre que ustedes quieren poner por ejemplo primer programa en finalizar les muestra cómo va a quedar les dice que se va a modificar y listo entonces ya ahora se llama primer programa y acá de nombre primer programa y acá también ya les modifico lo mismo con los paquetes por ejemplo quiero cambiar el nombre de este paquete este paquete está siendo usado en cada una de las clases que hay adentro entonces yo al cambiar esto debo cambiar las referencias también de adentro de los programas entonces si yo cambio eso debo ir acá rename y ahí me dice a ver semana 1 acá le voy a poner primer semana por ejemplo primer semana y acá vean que está tildado este que dice data reference al estar tildado eso automáticamente java chequea qué clases están dentro de ese paquete y a todo donde esté vinculado el nombre anterior se le va a cambiar por este nombre entonces le ponemos ok me dice una preview de cómo va a quedar y le ponemos continuar y automáticamente este programa que estaba en el otro nombre de paquete ahora ya se cambió automáticamente y este nombre de paquete también se cambió entonces de esa manera yo puedo renombrar un paquete y renombrar un programa entonces disculpe le hago una consulta ¿recomienda Springtool? sí también lo vamos a usar a eso más adelante vos para qué lo estabas usando no en lugar de Eclipse estábamos directamente escribiendo los códigos en Springtool si vamos a usar hay un hay un módulo en el contenido del curso en donde en donde usamos pero si también si lo pueden usar tranquilamente no hay ningún problema mientras puedan hacer todas estas cosas que estamos haciendo acá no hay problema ahora si te va a traer complicaciones te recomiendo vamos con esto y después avancemos a lo otro perfecto gracias profe bien entonces tengo mi primer programa quiero mostrar algo por pantalla colocamos SISO control barra recuerden que se les crea automáticamente la la sentencia y ahí ya colocan una frase se guarda el archivo guardamos una vez que esté guardado recién clic derecho donde dice run as ejecutar como una aplicación y seleccionamos ahí y de esa manera esto va a ser el resultado de haber ejecutado todo esto que está acá todo esto que está acá lo ejecuto y el resultado este método me va a servir a mí para poder mostrar o imprimir algo por pantalla siempre que yo quiera imprimir mostrar algo quiero visualizar usamos este método SISTER.OUT.PRINT.LN ¿Sí? son los recursos que tiene Java para poder mostrar algo por pantalla y esto vamos a ver más adelante que es muy es un método muy enriquecido porque yo adentro de este método o sea puedo concatenar valores puedo hacer que me muestre esto más el valor de alguna variable puedo hacer operaciones inclusive acá adentro puedo mostrar valores de tipo booleano numéricos puedo hacer muchas cositas con esto así que el método principal para mostrar algo es SISTER.OUT.PRINT.LN y sobre esto vamos a comenzar a ver las estructuras de control ciclos anidaciones ¿Sí? los tipos los booleanos los operadores lógicos bueno todas las cositas que se les va pidiendo acá entonces a medida que vamos avanzando mañana por ejemplo podemos comenzar a ver estos ejercicios de acá ¿Sí? así que yo les voy a pedir que para mañana cada uno me muestre algún ejercicio de acá así lo vamos viendo y si alguien no pudo hacer algo o se trabó al hacer algún ejercicio me dice y así lo vamos resolviendo acá entre todos ¿Sí? así que traten de ver si es que capaz que alguno ya los hizo o ejercicio a medida que fue haciendo el curso otros capaz que no no importa nos vamos bien y si tienen dudas en algún ejercicio de esto que no hayan podido realizar bueno mañana traigan las dudas y lo vamos resolviendo para que bueno puedan ir terminando todos esto por lo menos este práctico la idea estaría buena terminar esta semana con estos prácticos de acá ¿Sí? este, este y este este, este y este dos, tres está bien porque son son sencillos no son complicados la verdad que son muy largos eso sí ¿Profe? ¿nos compitan? ¿Sí? ¿Profe? ¿nos compitan? ¿Este clase queda grabada para poder ver la reposición? Sí, sí, sí sí la estoy grabando justamente así que ya termine cuando termine el curso lo voy a subir este para para que lo suban después a a YouTube bueno mañana ¿Profe? ¿mañana hay clase normal? Sí, sí, sí va a ir normal mañana eso me han dicho que hay normales clases normales así que ¿alguien tiene que trabajar algo del censo o cosas por el estilo o no? porque mañana en teoría es feriado ¿no? Sí, profe abrimos abrimos el eclipse sigue parado baje mucho la romaine no pueden ingresar los valores bien perfecto bueno vaya a abrir entonces el práctico ¿las clases normales para nuestra comisión o solamente va a hacer un repaso? Sí, vamos a hacer repaso sobre esto de acá nosotros tenemos que continuar con todos los contenidos así que vamos empezando con este primer práctico vamos terminándolo analizándolo bien veamos qué ejercicio estuvo complicado no se entendió bien vamos lo resolvamos y tratemos de terminarlo dijeron que igual tenemos clases sí, sí hay clases hay clases normales chicos profe disculpe no lo escuché la última parte ¿dónde va a estar subida la clase esta? a la página de mil programadores en youtube ahí vamos a subir la la clase de hoy la clase de hoy va a estar a ver como comisión sí como comisión tarde siete yo calculo que para mañana mañana pasado como mucho debe estar subida la clase pasa que son muchas las comisiones y hasta que lo preparen al video todo eso tarda su tiempo pero los ejercicios si que quieren alguien ir viendo algo en el link que les acabo de pasar ahí pueden ir viendo el código de la de los programas que yo yo tenía y bueno con eso pueden avanzar para terminar el práctico ahí les acabo de subir quiero saber si hay grupo de whatsapp no tengo creado el grupo de whatsapp si alguien se anima chicos cree el grupo de whatsapp y después me agrega no hay ningún problema le hago una consulta sí yo realicé el parcial el último parcial yo lo hice pero ahora que estoy en la comisión nueva me sale una opción que dice realizar examen parcial pero yo ya lo hice no capaz que te debe salir ese sale a todos quedó ahí ah quedó sí ah menos mal no no realicé ya lo realizaste listo no tenemos código mañana voy a mañana voy a pedir el código de asistencia chicos porque todavía falta parece crearlo ahí en la plataforma bueno listo profe nos vemos mañana hasta luego gracias hasta mañana repasen el práctico porfis bueno bueno listo nos vemos entonces una consulta este tendríamos que asistir los cuatro días para tener la asistencia como perdón no te escucho bien ah le preguntaba si tendríamos que asistir los cuatro días o sea de lunes a jueves en el horario de dieciséis tengo entendido que son dos días de para la asistencia son dos días solamente que se toma asistencia no sé bien ahora específicamente qué días ya le voy a preguntar bien eso ahí a la gente de los chicos de la organización que me digan ellos qué día se va a tomar o si de los cuatro vamos a elegir dos bueno ya vamos a ver cómo hacemos eso pero en principio no hace falta que estés los cuatro días si si es que estás muy por ejemplo no sea atrasada con los contenidos y las cosas obviamente se puede aprovechar más días obviamente sería mucho mejor pero si no no hay problema el lunes y miércoles yo tengo clase y entraría más tarde no podría estar a las cuatro en punto ah bien sí sí no hay problema no hay problema la idea es que como les dije al principio aprovechen sí traten de aprovechar no sé o sea con esta comisión por lo menos no se retrasen con los contenidos y la idea de esto es ver todo desde atrás hacia adelante sí traten de no retrasarse de estar al día de hacer los prácticos y bueno y con eso ir sacando el curso adelante bien perfecto bueno es que tenga alguna duda o algo me escribe donde dice y si no vamos terminando no hay problema no hay problema Gracias.